Ya volvemos con los vídeos de Destiny Y bueno, espero que el tema del que os he comentado esta mañana Ya esté más o menos solucionado Y espero, ¿vale? Así que continuando con Destiny Vamos a pasar por las notas del parche La más reciente actualización La cual trae muy importantes cambios Incluyendo también el arreglo a la aventura Termina de deseos Que muchos me estáis preguntando ¿Qué onda? ¿Por qué no podíais avanzar? Y ya está solucionado Entre otras cosas muy importantes Como por ejemplo Las mejoras a muchas recompensas poderosas ¿Vale? Los desafíos de Crisol, Vanguardia, Gambito y algo más Había cuatro actividades poderosas Que ahora dan equipamiento hito Grandísimo cambio Y luego, después de las notas del parche Pasaremos por las más recientes filtraciones de Jamesor Sobre lo que está por venir Todo lo que ha extraído del juego ¿Vale? O sea, es del juego De los archivos del juego Y está muy interesante Así que empecemos con ello Ahora vamos a pasar a las notas del parche De la más reciente actualización de Destiny Que la verdad Trae un montón de cambios No solo ha traído Juego de Guardianes Y el evento Gran Maestro Sino que ha traído otro montón de cambios Y es por lo que vamos a pasar ahora Empezando por los de combate Han corregido un error Por el que Amparo del Alba No generaba Orbes de Luz También han resuelto un problema Que impedía activar Amparo del Alba Al empuñar una espada Y han corregido un error Que hacía que al activar Bomba Nova Se consumiese la habilidad Cuerpo a Cuerpo Armonización del Hambre En cuanto a emblemas y analizadores Dice Ya se puede reclamar en cualquier momento Desde colecciones El emblema Juegos de Azar Que se obtiene en la aventura Introductoria de Gambito Los jugadores que hayan completado La aventura Fragmentación Divina Sin haber recibido el fusil De rastreo exótico Divinidad Lo tendrán desbloqueado Y lo podrán volver a adquirir en colecciones También los jugadores que hayan completado La campaña de los renegados Verán como completado El título de La lengua es la condena De la historia La frontera sin ley Y podrán reclamarlo También han corregido Perdón Han añadido Estadísticas Que aparecían antes de la actualización 2.8.0 En la que algunos analizadores estadísticos Desaparecieron Y abajo Bueno ya estaréis viendo de fondo La lista Podéis pausar un segundo el vídeo Si queréis Leeros durante un momento ¿Vale? Si es que alguno que os interese En particular De todos modos Todos estos Ya están disponibles dentro del juego Puede que falten ¿Vale? Pero los continuarán añadiendo Fue un problema que hubo con la 2.8.0 Pasando a recompensas Empezando con armaduras La armadura de piernas exótica Para titanes Cuna del Fénix Ya crea puntos solares Que tienen una mayor duración Y que aplican beneficios a aliados Cuando el titán que lleva la armadura Consigue Perdón Consigue Una baja Con arma Mientras se encuentra En el punto solar También han solucionado Un problema Por el que el casco exótico Para hechiceros Yelmo de Fairwinter Se activaba por error Después de quitarse Y volver a equiparlo Ya debería estar disponible De nuevo También corrigieron Un error Por el que alguna De las armaduras De facción No permitía Que los jugadores Las aplicasen Diseños de asamblea De facciones También han añadido Ranuras Para modificaciones De temporada En todas las armaduras Que se pueden conseguir En el mundo También los jugadores Que cumplieron Los requisitos Y no hubieran conseguido Diseños prestigio Por el cubil De la incursión De Boramundos Ahora los tendrán Desbloqueados Y listos para usar Los jugadores nuevos Todavía pueden obtener Diseños prestigio Completando el cubil De la incursión De Boramundos En modo prestigio Heroico Además de los desafíos Del jefe Leviatán Correspondientes También han corregido Un error Que podría impedir Que los diseños De Boramundos Prestigio Apareciesen En la ranura Para diseños Dentro del equipamiento De incursión Correspondiente Luego los guantes Los guantes Exóticos Para titanes Seguridad De E.ON Ya muestran Los mismos requisitos De activación Cuerpo a cuerpo En la ventana De información Y en la pantalla De detalles Luego Al aplicar El diseño Manto Del recuerdo A los guanteletes Exóticos De cazador Juramento De Shinobu Cambiaba la vista Previa para reflejar La nueva apariencia También Se puede volver A usar El diseño Exótico Diadema Del engaño En la versión De año 1 Del casco Exótico Para hechiceros Corona De las tempestades También se puede usar El diseño Exótico Nano Redux En la versión De año 1 De la armadura De pecho Exótica Para cazadores Flujo Raiden También se puede usar El diseño Exótico Tritura Caparazones De la versión Año 1 De la armadura De piernas Exótica Para titanes Caminantes De las dunas Y finalmente El modificador De armadura De pecho Reservas De arma Grande Ya otorga Reservas De munición Aumentadas Para escopetas Pasando a economía La dificultad Gran maestro En ocaso El suplicio Ya otorga Progreso En la aventura Del catalizador De arma Exótica Del pase De temporada De la temporada 10 Luego Los colibrís De la Perdón Los colibrís De días Escarlata Ya muestran La marca Del evento Correcta Antes aparecía La aurora Luego Ya se pueden Abrir Los gestos Duplicados Que se hubieran Comprado Por separado En el paquete Los diseños Universales Se pueden Adquirir Con polvo Luminoso Un eververso Y muestran La información Adquirido Previamente En la cuenta Como debería ser También han corregido Un error Que provocaba Que el diseño De pecho Universal Para hechiceros Del pase De temporada Hiciese que Otro diseño Universal Del evento Diferente También apareciese Desbloqueado Que es el error Que muchos me habéis Estado comentando El del pecho Del cazador Luego La carcasa Del espectro De las pruebas De Osiris Aparecerá Con ventajas Relacionadas Con el crisol Menos mal Luego En cuanto a Poder y progreso Han mejorado Cuatro fuentes De equipamiento Poderoso Semanales Hasta el nivel Ito Los desafíos De crisol De asaltos Y de gambito Así como El engrama De clan semanal Grandes Fucking cambios O sea Esos son Cuatro fuentes Nuevas Para equipamiento Ito El Ito Os permite Subir de 1000 A 1010 Resumiendo Lo más importante Del Ito Así que Muy importante Eso Prestar la atención Y darle caña A esos desafíos Si los habíais Abandonado Luego También han corregido Un fallo Que causaba Que el engrama Del comerciante Recompensas Con el nivel De poder Correcto En cuanto Armas Dos cambios Han solucionado Un problema Por el que La ventaja Andanada Del cuarto GNT No replicaba Sus efectos En la red Y también Han corregido Un error Que provocaba Que el radio De explosión De los lanzagranadas Con retrocarga Munición especial Se redujera Considerablemente En cuanto A sistemas Mundiales Nos explican Completar El asalto Celador De la nada Ya cuenta Como baja De jefe caído Para el contrato De asalto Sirve a los sirvientes También han corregido Un fallo Que causaba Que Celador De la nada Otorgase El doble De recompensas De campeón Lo cual Por cierto Estaba genial Eso hacía Que mereciese La pena Jugar asaltos Otra vez Deberían haberlo Dejado así Y eso Con todos Sus asaltos Mi opinión Cualquier jugador Que no hubiera Obtenido Fichas Soñantes Después De haber entregado Su talismán Insomne Y de haber Completado La misión Secreta Tres interrogantes De la aventura Exótica Termina Deseos La podrá Encontrar En la pestaña Aventuras Si la pestaña Aventuras De un jugador Está completa Podrá encontrar Las fichas Soñantes Cuando libere Algo de espacio Y regrese A la órbita O vuelva A iniciar Sesión En Destiny 2 Luego Los cofres De ciudad Onérica Volverán A otorgar Lumen También Han corregido Un error Que podía Impedir Que los jugadores Obtuviesen La esencia De la misión De Mal Yuyu El otro lado Lo que No permite Completar La aventura Exótica De Mal Yuyu Hechizante Los jugadores Podían verse En apuros Si antes De entrar A la aventura Se unían A otro Jugador En el paso De aventura Apropiado Y completaban La misión También Obtenían La esencia Y después La fusionaban Para obtener Mal Yuyu Y los jugadores Afectados Que habían Obtenido Mal Yuyu Y habían Completado La misión El otro lado Pero no Habían Completado La aventura Exótica Hechizante Ya podrán Fusionar Esencia En el altar Para ser Completada Y finalmente En cuanto A sistemas Mundiales Han solucionado Un problema Que provocaba Un cierre Inesperado Del juego Cuando los jugadores Intentaban Entregar Su talismán Insomne En la estatua De Shur Eido En la mazmorra El trono Despedazado Resumiendo Podéis continuar Con la aventura Del arco Que muchos Me habéis comentado Que estabais En ello Justo ahora Y de repente Había ese error Pues ya está Resuelto En cuanto A interfaz Han realizado Un cambio Para que los Contratos Completados Aparezcan Agrupados En la parte Superior De la lista Contratos Buen detalle Y los nombres De amigos Que están En la lista De jugadores Deberían Dejar De aparecer En negro Y con cero De poder Deberían Menos Fucking mal Llevamos Toda la anterior Actualización Con eso Finalmente Últimos cambios En general Han corregido Un fallo Por el que Los rayos De invulnerabilidad Del sirviente Campeón No aparecían Durante los eventos De torre Serafina También han arreglado Un texto Relacionado Con las cuatro Armas De serafín Para que incluya Fuente De esta manera Los jugadores Sabrán Donde se pueden Obtener Y también Han solucionado Un problema Por el que El contrato Rasputin Clásicos Perdidos No tenía En cuenta Las partidas De mezcla Clásica También han añadido La funcionalidad De retomar La actividad En la lista De juego De las pruebas Lo cual Es un buen Detalle Para ir Mejorando La situación Actual De las pruebas Queda mucho Pero eso Está bien Eso básicamente Significa Que si te echan Por cualquier error Pues está La posibilidad De que puedas Regresar A la misma Partida Luego Han corregido Un error Que al mejorar El búnker De un destino A veces No se desbloqueaba El correspondiente Triunfo Seguridad De la estratega Luego El campo Triunfos De temporada Completados Contará Con los triunfos Que se vayan Completando También Han añadido Barreras Vexa Al sector Perdiado De leyenda De la Arbolada De Ulantan Han solucionado También Un problema En el evento Público De torres Serafina Por el que Ana Se refería A las torres Como si estuviesen Al límite Cuando en realidad Las torres Estaban bajo tierra Un error Por el que El armazón Pesado Se generaba Fuera De su Plataforma En la cantera Y en los sectores Perdidos De leyenda De la guarida Del carroñero En la zona Muerta europea Y ahí Finalmente Ya Han arreglado Un fallo Que afectaba A la escala De dificultad De varias Actividades Incluidas Las misiones De susurro Del gusano Y oracero Que Básicamente Era aquello Que os dije Que aprovechaseis En las que Los enemigos Estaban Super Bajos de vida Es decir Los podías matar Con cualquier arma Super fácil Entonces Eso ya se ha solucionado Espero que lo aprovechaseis Entonces Dejando las notas Del parche A un lado Y pasando A los leaks De Jinsor Resumiendo Jinsor Es el leaker De la comunidad Vale Ha sacado montones De cosas En los archivos Del juego Y nos ha Entre comillas Spoileado Es decir A Como se dice Si Ha filtrado Un montón de información De dentro del juego O sea Totalmente verídica Y que ha ido apareciendo Dentro del juego Ha incluso creado Una herramienta Para extraer audios Del juego Incluso tiene Tanta información Que no quiere Spoilearla Y que prefiere Ahorrarse las cosas Y muchas de las cosas Que sabe Se las ahorra Pero Lo más reciente Que nos ha comentado Lo más reciente Que ha filtrado Es por ejemplo Esta cinemática Que aparecerá La versión 2.8.1.0 Es decir La próxima actualización Quizás La próxima semana Ahora no estoy seguro De cuando caerá Pero aquí podemos ver Bueno Ahora lo vais a ver Y obviamente Un crédito a Jinsor Por haber obtenido eso Tendréis link a su canal Abajo en la descripción También Link a su Twitter Y aquí la tenéis Ese planeta que estamos viendo Ahí por cierto Es Júpiter Si no nos equivocamos Vale Y como veis La oscuridad Se está acercando Y bueno Es algo que ya nos esperábamos Nos estaban incluso Teaseando la oscuridad Desde hace La vida O sea Las últimas semanas Hemos estado viendo Que está más cerca Que nunca Pero con diferencia Entonces Además de filtrar Esa pequeña cinemática Ese pequeño teaser De la oscuridad Que deberíamos ver Aproximadamente Pues eso La próxima actualización 2.8.1.0 Ahora no hay más Si acordáis De mentira de Phil Winter La vaina de Phil Winter Y tal Pues aquí está La más reciente actualización Sobre todo eso Y es Que he confirmado Esta mentira De Phil Winter Dentro del juego Esto no solo es Importante En términos de lore ¿Vale? Por lo de Phil Winter En términos de contenido ¿Vale? Por lo de la aventura Sino porque es una escopeta De la hostia ¿Vale? O sea En Destiny 1 Era la mejor escopeta Con diferencia ¿Vale? Tiene un alcance De la hostia Y hey Permitidme que os explique Brevemente Por qué es tan importante O sea No solo los estados Que tiene ya de por sí Son muy buenos ¿Vale? Como escopeta Sino que para empezar Tiene como perk intrínseco Shot packets Que resumiendo Hace que Reduzca La dispersión De los proyectiles De la escopeta Lo que hace que se reduzca La dispersión ¿Vale? Y que el impacto Sea mucho más potente También tiene muy buen alcance Y tiene ventajas Como disparo inicial Slideshot Accurate side Rouse Es que me parece que casi Sí, prácticamente todas Las ventajas Son buenas ventajas Para la escopeta Es muy probable Que esta escopeta Retire a doblecamente Por así decirlo Es decir Que tome su lugar Porque es que va a ser impresionante Resumiendo un poco Aquí nos dicen En cuanto al lore Phil Winter Le dice a Lord Timur Es solo el nombre ¿Vale? Perdón Dice Solo me gusta el nombre No significa nada Y eso probablemente Se refiere al nombre De la escopeta Mentira de Phil Winter Ya os hablé de las teorías Sobre eso Si no lo habéis visto Checad el vídeo de lore Que hice sobre Phil Winter Hace apenas una semana Así estaréis bien Al día Sobre la historia Y lo que hay que saber Antes de que lleguen Los próximos eventos Que se avecinan Y luego aquí hay Aún más lore ¿Vale? Que no voy a spoilear Para vosotros Al menos ahora Hasta que esté disponible ¿Vale? Si queréis podéis leerlo Ahí está ¿Vale? Pero nosotros no lo vamos a hacer Aquí por ahora Ya han habido Suficientes spoilers Luego Jinsor nos dijo Los Perdón Las otras partes De la aventura No tienen objetivos De la comunidad Pero dice que El cuarto paso Nos hará visitar Vostok Vostok Por cierto Es el pico de Phil Winter ¿Vale? Es el mapa del crisol Que está situado En el pico de Phil Winter Y no sé si se refiere Que es literalmente Vostok Literalmente Solo ese mapa Solo esa zona Del pico de Phil Winter O podremos avanzar más Pero eso es lo que nos dice Jinsor También Esto es lo que nos dice ¿Vale? Que es la aventura De la comunidad ¿Vale? Que está a punto de llegar Este pequeño mensaje Esta descripción Dentro del juego Nos dice que Rasputin Quiere echarle un vistazo Más de cerca Al trabajo de los guardianes Y tendremos que ayudarle A prepararle las defensas De la network Completando eventos públicos Como comunidad En tres destinaciones La zona muerta europea La luna E ello Y habrá que obtener Un total de 3 millones De puntos En cada una de estas localizaciones Como podéis ver aquí en pantalla Lo cual es interesante Otro objetivo de comunidad Está bien ¿Vale? Fundación Empiria Fue bien Probablemente esto lo hagamos antes En fin Como veis Aquí se llama Evaluación de la estrategia Es un paso de aventura Es un paso de aventura Y tampoco hace falta Que nos spoileemos Mucho más Como veis Aquí nos explica eso Lo primero que nos dice Sobre la zona muerta europea La luna de ello Tendremos que ir a hablar Con Ana Vale Después Dice que investiguemos Las señales de energía Que señalan Las coordenadas De Rasputin Y aquí está Un paso interesante Dice Asegura bajas Con escopeta A través del sistema O en crisol Lo cual Creo que debería estar Relacionado con La aventura de mentira De Phil Winter Teniendo en cuenta Que es una escopeta Puede que sí Puede que no Pero bueno Quiero dejar ese detalle ahí Oh sí Aquí nos dice Rasputin Ha estado monitoreando Tu progreso Y ha pedido Tu presencia En el búnker De ser afín De la luna Quizás Eso Este más Relacionado Con la sala secreta Que hemos estado discutiendo Desde hace tiempo Vale A ver cuando la veamos Pues probablemente Tenga que ver con eso Finalmente nos dice Que investiguemos Uno de los Más Guardados Secretos De Rasputin Probablemente Refiriéndose a esa sala Así que seguramente Sea entonces Cuando la visitemos Por fin Llevamos semanas Hablando de ello Pero aún no es todo Vale Más adelante Aquí nos muestra El libro de Phil Winter Que también hemos estado esperando Esto de hecho está Bueno Os he mostrado Otro tipo de imágenes Que O sea Os dejan claro Que está dentro De la base de datos Vale Podéis ver incluso El código Al margen de eso Aquí nos dice Que este va a ser importante Va a ser un libro De lore importante Nos muestra Los trece capítulos Podéis traducirlos Si queréis Pero claro Ahora mismo No voy a ponerme A traducir esto Porque tampoco podemos Sacar mucho más Que lo que ya sabemos Y por cierto Hay tremendo spoiler Que ya he comentado Aquí en el canal Y que solo he comentado En un vídeo O sea Ya os digo No quiero spoilear No quiero spoilear De nuevo de eso Porque está muy guay No quiero spoilear De cosas tan importantes Como esa Pero Estará muy interesante Este libro Definitivamente Y definitivamente Os recomiendo Que chequéis El vídeo de Phil Winter Que hice Para estar al día Sobre la historia De Phil Winter Este personaje Porque va a ser Muy importante Próximamente En la temporada En fin Guardianes Hay aún más vídeos Que tengo preparados Para vosotros Ya os dije esta mañana Que tenía un montón De cosas que Tenía preparado Hacer para vosotros Es decir En cuanto a vídeos Y tal Pero bueno Nos sorprendió Aquel tema Creo que ya debería Estar más o menos Resolucionado Obviamente Continuaré mejorando La seguridad aquí Para los que me estáis Informando y todo eso Obviamente estoy trabajando En ello Para mejorarlo Pero pues eso Más o menos Está bajo control Así que continuamos Con Destiny Y no sé Si me dará tiempo Hacer directo hoy Porque es que me he liado Con esto Y también aún tengo Que hacer otro vídeo En lo que os estoy comentando Esto Otro que veréis Más tarde hoy Si es que no hay problema Así que no sé Que onda con el directo hoy Pero si no hoy Mañana Hay un montón de directos Si os ha gustado el vídeo Os haya servido de ayuda Espero que hagáis un muy buen día Suscribíos Si aún no lo estáis Decidle a vuestra manera Que queréis Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!